¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Dale me gusta, que es gratis! ¡Suscríbete, que no te cuesta nada! De Ronaldo, Romario y voy a meter a Adriano. ¿Os acordáis de Adriano? Que lástima por esas circunstancias, pues tuvo una carrera bastante corta, porque era el mejor delantero del mundo, con el Inter de Milán, en aquella época. Pues yo creo que es una mezcla de los tres. O sea, este chaval, Vitor Roque, que por cierto, ha demostrado ser un cule de pura cepa, que esta semana ha recibido tres ofertas, que prácticamente triplican la oferta del Barcelona. PSG, Chelsea y Real Madrid. ¡Ojo! A Real Madrid también le mandó una super oferta. El que no quiere contratar a ojeadores, para que el Barça le busque un buen fichaje para que vaya por él. Pues el Madrid de Florentino, otra vez, ha jugado sucio con el Barcelona y le quiso robar a Vitor Roque, mandándole una super oferta. Vamos, que el chaval ni ha cogido el teléfono a Florentino. Con esto os digo todo, ¿eh? Como ha demostrado, 18 anitos, ¿eh? Que muchísimas veces, la madurez no es por edad, ¿eh? No es por edad. Este no es Sardaguler. Este chaval, cuando venga en enero, que lo más seguro que venga en enero, porque ya todo apunta que el Barça no lo va a poder inscribir en este mercado veranigo y vamos a tener que esperar hasta enero. Vamos, que no pasa nada. Son seis meses y pasan volando. Pero este chaval, cuando aterriza en Montjuic y salta al campo, tenemos que hacerle una ovación, ¿eh? No sé cuántas personas caben en Montjuic. 80, no sé cuántas personas, 80.000, no sé exactamente la cifra. Pero tenemos que hacerle una ovación, todo el mundo de pie, aplaudiendo la actitud de este chaval, ¿eh? ¿Cómo ha tenido las cosas claras desde el principio? Y ojo que el padre, el padre ha dudado, ¿eh? Yo lo culpo al padre, ¿eh? Te vienen personas con mucho poder, con mucho dinero, te ofrecen de todo, ¿eh? Y, hombre, y dudas, dudas. Porque el Barça, recordemos que económicamente lo está pasando por su mejor momento. De la historia, precisamente. Y el padre dudó, pero el chaval le dijo, papá, que no, que no, papá, que voy al Barça. Que voy a jugar al Barça. Que no quiero a ningún club. O me quedo aquí, o espero al Barça dos años. Se haría falta. Pero quiero cumplir mi sueño de jugar en el Barça como hizo Romario. Como hizo Ronaldo. Como hizo Rivaldo. Como hizo Ronaldinho. Como hizo Messi. Que al chaval le gustan todos estos cracks, estos fenómenos que han pasado por el Camp Nou. Y la verdad es que es una actitud para admirar. Para admirar, rechazar a una persona que te ofrece tres veces o cuatro o cinco veces lo que vas a cobrar con otro y tú le digas, no, no quiero ese dinero. La verdad es que es una actitud admirable. Pues bien, el Barça lo va a presentar en enero. 99% La presentación será en enero del 2024. Próximo año. Va a firmar por seis o siete temporadas. Algo insólito. Insólito. Yo no recuerdo un jugador que haya firmado un contador tal largo con el Barcelona. Sinceramente, no recuerdo. Con una cláusula anti-jeques. Ojo, ojo. No de mil millones. Se está hablando de 1.500 millones de euros de cláusula. Es que el Barça lo está oliendo. Que va a ser el mejor del mundo. Que el bueno era este. Y no Hendrik. Que ojo, que no estoy diciendo que Hendrik es malo, ¿eh? Para nada, ¿eh? Que el chaval tiene pinta de crack. Pero este es otra cosa. ¿Quién ha visto jugar a este chaval? ¿Eh? La tele, en YouTube, lo que sea. Donde sea. Y entiende de fútbol de verdad. Sabe que este chaval tiene potencial para ser el mejor delantero del mundo. Ya muchos están hablando del nuevo Ronaldo Nazario. Yo creo que a mí no me parece tan Ronaldo como dije antes. Una mezcla de tres. De tres fenómenos brasileños. No parece a Ronaldinho. Ronaldinho es otra cosa. ¿Eh? Este es más nueve. Y es una mezcla de Romario, Adriano y Ronaldo Nazario. Una mezcla de los tres. O sea, imaginaos ¿eh? qué clase de delantero ha fichado a Laporta. Estando el Barça económicamente de pena. Imaginaos la pedazo de gestión que hizo Alemán Indeco de Laporta. ¿Eh? Para para aplaudir. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva británica muy importante acaba de asegurar que el Barcelona ya tiene prácticamente cerrada la cesión de Julián Álvarez para la próxima temporada con opción a compra no obligatoria. El club ve bastante complicada la llegada de de Vito Roque en verano y quiere jugar la próxima campaña con dos delanteros. Xavi tiene prácticamente decidido cambiar de sistema sobre todo para competir en la Champions y para ello el Barcelona pues ha elegido a Julián Álvarez que para mí es uno de los mejores delanteros del mundo el mejor delantero del pasado mundial para poder competir en la máxima competición a nivel de club europeo. Pep Guardiola ya ha dado el visto bueno a esta gran operación que se puede cerrar incluso en los próximos días. Sin lugar a dudas es una grandísima noticia para nuestro querido Barcelona. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos jules no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.